Tuve un sueño Y de pronto lo olvidé Me gustaría poder Pintar una imagen Cuando estoy triste Y plasmar mi alegría en un papel Pintar una imagen De días felices Y sentir que al verla vuelvo a nacer Cuando esos ojos aparecieron frente a mí Pude sentir que desperté El cielo entero se iluminó Y el camino se transformó Al fin pude sonreír Me gustaría poder Pintar una imagen Cuando estoy triste Y plasmar mi alegría en un papel Pintar una imagen De días felices Y sentir que al verla vuelvo a nacer Hay momentos que no quiero olvidar Son paisajes que he aprendido a valorar Y quiero imaginar Y quiero imaginar Que mis flores volarán Pintando mil pasajes en el mar Pintar una imagen Cuando estoy triste Pintar una imagen De días felices Y cascar mi alegría en un papel Pintar una imagen De días felices Y sentir que al verla vuelvo a nacer